Estamos acá en la Universidad Autónoma de Occidente, en el marco de la COP16, la COP de Biodiversidad, acompañando el Seminario de Bosques y Carbono con Jack, nuestro reportero del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. Estamos en el octavo Seminario de Monitoreo de la Superficie de Bosque en Colombia, implementando la Estrategia de Educación Ambiental que ha desarrollado el proyecto FAO-GCF con el Sistema de Monitoreo de Bosques del IDAM. Estamos muy emocionados porque vamos a presentar al público a Jack, que va a estar compartiendo con todos ustedes qué es el monitoreo del bosque en Colombia y cómo lo hacemos a través del procesamiento de imágenes y el trabajo arduo de los profesionales del IDAM. Jack pudo contarle hoy a este grupo de científicos de información, científicos desarrollados, comunidad, cuál es la relevancia del sistema de monitoreo y por qué Colombia tiene este instrumento para poder saber cuál es el estado de los bosques, qué causas están generando la deforestación, cuál es la deforestación en tiempo real para poder tomar decisiones y sobre todo, cómo estamos reduciendo la deforestación en el país. Hemos realizado en el marco del Seminario de Bosques una actividad maravillosa. En este taller lúdico, trayendo a nuestro principal reportero del GCR Visión Amazonía, Jack, el Caimán Negro, quien se hizo hoy miembro honorario de nuestra institución, la FAO. En este taller logramos no solamente sensibilizar a las personas presentes sobre nuestro proyecto, sino con actividad poder realizar a Jack en plastilina. Esto permite que sensibilicemos a las personas que se encuentran en nuestros talleres, pero también que de una manera amable y grata se puedan acercar a nuestra biodiversidad. El arte en plastilina termina siendo como un puente que acerca justamente a temáticas que pueden ser mucho más técnicas, allá que el Caimán, o sea, cómo poder un poco ablandar a ese personaje, volverlo un poco más moldeable, más acariciable. Este trabajo con plastilina cumple un papel importante donde se mezcla la didáctica, la pedagogía y justamente explicar como cosas mucho más técnicas. Las estrategias de divulgación, las estrategias de pedagogía científica son absolutamente importantes para que podamos, con la información que se genera, alcanzar un público diverso, para que lo saquemos de las instituciones de conocimiento técnico y científico y podamos llegar a toda la población civil. Permite una apropiación del conocimiento, un empoderamiento también de las comunidades, va en línea de la gobernanza y esto, por supuesto, permitirá que las comunidades puedan también tomar sus decisiones con la información que tienen de sus territorios. Gracias por ver el video.